La práctica del lavado de las manos con jabón podría salvar más vidas que cualquier vacuna o intervención médica y evitar las muertes por infecciones. 15 de octubre, Día Mundial del Lavado de las Manos. Primero, mantener toda la importancia para la salud de nuestro pueblo en el momento en que nos encontramos, la pesquisa activa. Este es un proceso que se viene desarrollando desde la semana pasada y se continuará en esta semana. Que en estos momentos lo realizan los estudiantes de tercero a quinto año de medicina y los de tercero y cuarto año de estomatología. La que se extenderá hasta que sea necesaria, pudiéndose decidir la incorporación de otros estudiantes y profesores si así se indicara. Se continuarán las actividades académicas de los estudiantes de años terminales de todas las carreras, cumpliendo su práctica pre-profesional, utilizando el tiempo posible en incrementar su capacitación sobre la COVID-19. Se continuará la actividad académica de los estudiantes de quinto año de medicina que realizan rotaciones cortas, los que recibirán al mismo tiempo una capacitación intensiva vinculada a la COVID-19. Se continuará la actividad académica y la preparación de los estudiantes del curso regular diurno de tercero a quinto año de licenciatura en enfermería. El objetivo es estar preparado para ocupar puestos de trabajo que puedan desplazarse al ser empleado el personaje de enfermería para ayudas internacionales u otro tipo de contingencia dentro de nuestro país. Asimismo, se ubicará en forma territorial, según lugar de residencia o alojamiento, a toda la matrícula reorganizada, tomando como referencia para la actividad práctica que le sea asignada a los escenarios de salud cercanos a su vivienda, en particular los policlínicos, y cuando sea posible o necesario, los hospitales. Un modelo similar al que se empleó en los años 2004-2005 con el policlínico universitario. Se garantizará a los estudiantes que puedan realizar el intercambio con sus profesores, por vía de correo electrónico, teléfono, utilizando además la red telemática de InfoMed. Como una herramienta de trabajo fundamental en estos casos, donde se pondrá a su disposición gran parte de la información y material docente que necesitan, y podrán realizar el intercambio por la vía de la Universidad Virtual de Salud. Asimismo, se evaluarán por parte de los profesores, los profesores, investigadores, y otros trabajadores de los centros de educación médica superior, que en este caso son dos en la provincia, que puedan pasar a la modalidad de teletrabajo. Nosotros estamos estimando que alrededor del 70-80% del personal de nuestras sedes fundamentales podrían pasar a la modalidad de teletrabajo. Asimismo, se garantizará la atención médica y el control sistemático del estado de salud de los estudiantes que están en nuestro centro, y también de los que están en la pesquisa. La asistencia médica y los alojados en nuestra residencia de estudiantilio. Recordar que va a haber un pequeño número que van a quedar alojados en la residencia, y además tenemos becates de extranjeros y autofinanciados que mantendrán su régimen de residencia, y a ellos tendremos que crearles las condiciones especiales. Asimismo, se pospondrán las rotaciones de residentes, así como otras actividades del posgrado ajenas al proceso de capacitación que se hace muchas veces en otras provincias, y asimismo se pospondrán los exámenes estatales para residentes en esta etapa que corresponde su realización. De forma general, solamente expresar que nosotros pasamos de la modalidad de curso regular diurno a una modalidad de enseñanza a distancia, y que estamos adoptando otro grupo de medidas que serán al interno organizativo, que poco a poco se irán implementando en la medida que pase la contingencia.